En esta vida hay muchas personas que te van a decir cómo tienes que ser, pero pocas de las que te dicen saben realmente quiénes son ellos. ¿A qué me refiero? Nos han enseñado en que tú eres tu coche, tu cartera, tu casa, tu pareja y todas estas cosas y realmente ¿qué pasaría si un día las perdiéramos? ¿Ya no eres nadie? ¿Si pierdes tu coche ya no vales? ¿Si pierdes tu título ya no vales? ¿Por qué nos han enseñado a que el tener es lo que realmente somos? Porque el día que lo pierdes lo que hace es que merma tu autoestima. El día que pierdes estas cosas o si no las obtienes te hacen creer que no vales. Entonces el sistema lo que hace es que te debilita. ¿A qué me refiero con el sistema? A personas que son tan inteligentes que ellas deciden que quieren que sigamos, que quieren que compremos, que quieren que veamos, que quieren que digamos incluso. Entonces a veces pensamos que todo lo que hacemos son nuestras propias ideas y así va generación tras generación. Por ejemplo, tu abuelo le dice a tu padre, estudia una carrera, consiguete un trabajo y esa es la vida. Viene tu padre, nunca cuestionó las creencias de tu abuelo y qué te va a decir a ti. Estudia una carrera, consigue un trabajo y es que así es la vida. Y si tú no cuestionas, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Lo mismo. Por lo tanto, el cuestionamiento es lo que nos lleva a la investigación. Si tú no cuestionas nada, jamás vas a investigar. La base de la investigación es el cuestionamiento. Yo no digo que yo tenga la verdad. Inclusive me gustaría que cuestionaras todo lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Para que investigues. Para que investigues qué han hecho otras personas que han logrado cosas trascendentales en su vida. Para que descubras qué es lo que hace que diferencie a una persona de otra. Porque dentro de ti se encuentran muchísimas respuestas. Dentro de ti se encuentra lo que son tus dones, tu propósito. Y si tú vas a ese interior y si tú cuestionas, vas a ser una persona más exitosa. Vas a ser una persona que te diferencia. No estoy hablando del éxito que te han puesto en la tele, que todo mundo cree y que todo mundo está peleando allá afuera. Que es estar vestido de corbata, traer un portafolio y tener tu cartera llena. Estoy hablando de encontrar el sentido de tu vida. Eso es realmente ser exitoso. Encontrar algo que te llene, esa pasión que te va a llevar y que te va a hacer sentir feliz. Eso es lo que quiero que encuentres. Y eso no se encuentra afuera, se encuentra dentro de ti. Así que búscalo.